Compatriotas, la orden que tenemos es atacar a Jutía Dulce. Aquello allí está lleno de portines, repleto de soldados de primera línea. Coronel, íbamos sin artillería. Jutía Dulce está llena de provisiones y armas que tenemos que quitarle a los Panchos, con o sin cañoncito, compay. Permiso, coronel. Tengo ahí una caja de balas y equipos de desembarco de anoche. Marcial, ve y reparte las balas entre la tropa. ¿Se va a cortar trabajo? Sí, 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 sí. Las cajas las tiene un grupito de prisionarios raro de verdad. No dejan tocar nada. Y para hablar con ellos, ni para atrás ni para adelante, porque no hablan cubano. No hablan español. ¿Y de dónde son? ¿Qué va, coronel? Prochepana para allá, Prochepana para acá. ¡Tima linda, mamá! ¡A cara! ¡Vamos a ver, compay, qué es lo que pasa aquí! ¡Uvaga! ¡Vamos a ver, compay, qué es lo que pasa aquí! ¡Jersey, revés, señor! ¡Vamos a ver, señor! ¡Vamos a ver, señor! ¡Vamos a ver, señor! Si este numerito se riega entre la tropa, vamos a tener mucha gente en la impedimenta, cargando frijoles. Ciudadanos, recibimos con gran alegría y honor vuestro aporte desinteresado a nuestra causa. Ahora, entreguen la bala, ¿eh? ¡No sean vainas! ¡A cara! Abre, signo de admiración. Atención, coma, atención, cierra, signo de admiración. Excelencia, generar soples, sin admiración. Torres ópticas de Guayabito y Cambute reportan paso de insurrectos, manigüeros, mambises. Mambises, en dirección a su posición, en Gutía Dulce, primado, capitán general, valeriano, güey. Y Nicolau. ¡Silencio, bestia! Esta es nuestra oportunidad de aplastar, apachurrar, triturar, pulverizar y... Destripar. Destripar a esos pillos. Seguro, el plan de defensa lo he confeccionado yo mismo en persona. Muéstrame el plan. Este, primero, vamos a disparar con todos los cañones de tiro rápido. Por Doñez y Cruz. Luego, de todos los fortines, andanás a fuego rasante y cruzado de fusilería. Sistema Mouser. Y por si todo esto fuera poco, tenemos allí un ametrallador. Sistema Maxim Nordensfeld, de la Marina. Ya que eres encaramado en la torre, nos avisará enseguida si ve algo. ¿Y cómo se llama? A ver. Se llama... Eso está difícil y malo, cantidad, marcial. Cada vez que atacamos, no rechazan, coronel. ¡Coronel! De general pregunta qué pasa. ¡Que ataque! ¡Vamos de nuevo, caballero! ¿Qué pasa que no tiraba la infantería? ¿Se acabaron las balas, coronel? ¿Y los expedicionarios? Se fueron echando para la lomita aquella. Esa gente me da la bala que trajeron, o me quito el nombre. Pane Fulvio, te gobiernes me bien, ¿eh? Se ha presionado. ¡Sí, orsi! ¡Ase, chico! ¡Toma! ¡Tando un dueño, sí! ¡Condando un mutu de oro! ¿Y esto? ¿Qué rayos están haciendo aquí? ¡Vamos a tachajearlo! ¡Ubaga, ubaga! ¡Sí, orsi! ¡Ondeloo! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Undelruuuu! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Sámbese que pueda! Oigan, caballero. A ver esa caja de bala. Abre ahí. ¡Ubaga! ¡Sas miergas en emeñá! ¡Oña! ¡Ajá! ¡Bááááá! ¡Bááááá! Buena faena, Coronel Valdés. ¿Qué le pareció el grupito artillero que le mandé? Tremendo, General. Adiós, Coronel. Adiós, General. ¡Gavideña! Ya, señor. Soy, 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 escucha. Le metí hueco, cuando va a ver. Se con la mitad de tu incertación. Lo tomé, soy. ¡Viva Cuba! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.